Cuando tienes un gran reto laboral. Cuando necesitas enfocarte. Cuando te hace falta unas manos sabias y hábiles. Tranquilo, estoy aquí. Yo cuido lo que más quieres. Además enseño, disfruto, ingenio y lo hago con amor. Porque estoy convencida de que ser trabajadora remunerada del hogar no es un favor, es trabajo. El cuidado del hogar es trabajo, no un favor. Únete a los más de 20.000 empleadores en Antioquia que garantizan la afiliación a la seguridad social de las trabajadoras remuneradas del hogar. Nosotros te acompañamos.